Hola amiguitos, yo soy Guardadito, cuentacuentos de la sección educativa de la prensa gráfica y hoy aquí estoy en un gran cascarón ¿Y ustedes qué creen que estoy haciendo? Un omelette gigante, voy a hacer un gran batido ¡No! Esto es un huevo enorme porque es un huevo de dinosaurio Ustedes seguramente ya conocen el Tim Marín, el museo de los niños aquí en San Salvador Pero es que hoy vamos a conocer la expedición jurásica Hay un montón de cosas pero fabulosas amiguitos y amiguitas Vamos a conocer del maravilloso mundo de los dinosaurios Amiguitos y amiguitas, seguimos en este fantástico recorrido En el chivísimo, en el fantástico museo Tim Marín Y nos encontramos ahora con el mero mero Con el señor Juan Carlos Novoa Quien es director de este fantástico museo Entonces, don Juan Carlos, mire, queremos saber ¿Qué es esto? O sea, yo estoy realmente sorprendido Y estoy además conociendo un montón de cosas Pero, ¿cómo se llama esta exposición? ¿Para quién está dirigida? O sea, ¿qué podemos encontrar? ¿Cómo está la cosa, don Juan Carlos? Pues estamos muy contentos aquí en el Tim Marín Hemos traído a 16 animatronics dinosaurios Para todos los niños y niñas de nuestro país Niños y niñas de 0 a 99 años Se llama Expedición Jurásica Y vamos a tenerla abierta al público Desde el viernes 16 de septiembre O sea que, desde el viernes 16 Los niños van a venir con su papá, con su mamá Con su tía, con su abuelo, con su abuela Con su amigo, con su vecino, con todo mundo Con todo mundo Entonces, mire, aquí el Museo Tim Marín Se caracteriza porque uno viene a una exhibición Pero no solo viene a ver Sino que viene a aprender Así es, jugando se aprende Exactamente Y realmente van a tener una experiencia Es un recorrido que comienza desde la extinción Hasta conocer los dinosaurios Vamos a pasar por un laboratorio Vamos también a un yacimiento De fósiles Y vamos a ir recorriendo poco a poco Este bello Bella exposición Para que puedan conocer más Y puedan ir identificando Y conociendo cada uno De los dinosaurios que nos acompañan Ustedes, nosotros hemos visto películas Hay canciones de dinosaurios Hay ropas de dinosaurios Hay un montón Programas de televisión Caricaturas Y ahora ustedes, amiguitos y amiguitas Aquí en el Tim Marín Ustedes los van a ver así Bien cerca Usted va a sentir como grita Usted va a sentir como llama su mamá Esto es espectacular Amiguitos, nos encontramos ahorita Con nuestro amigo El Feliz El Feliz El El Lufengosaurus Miren, eso es lo chivísimo Porque aquí en esta exhibición En el Tim Marín Vas a encontrar estas placas Al pie de todos los dinosaurios Para que sepas El nombre La procedencia Y datos interesantísimos Además, como siempre Hay guías especializados Para que te cuenten Todas las cosas fantásticas De estos seres maravillosos No nos queda decirle más Amiguitos y amiguitas Que se vengan Porque esta exposición jurásica Está pero espectacular Es que miren Ustedes van a ver Un montón de especies De estos animales fantásticos Y seguramente se van a divertir Y sobre todo Van a aprender De ellos Vengan Ya saben Traigan a toda su familia Y para que todo mundo Se entere Recuerden que este video Está en el canal de YouTube De La Prensa Gráfica Y además Lo pueden encontrar En nuestras redes sociales En Facebook E Instagram De Prensita Ya nos vamos Pero otro día Nos vemos Con cosas Súper chivísimas Adiós La Prensa Gráfica La Prensa Gráfica Gracias.